Nos esperamos el día de mañana para que pueda disfrutar con nosotros un programa en vivo para que se pueda familiarizar con los chicos de Proyecto Baila. Dígame una vez, cuente las canciones de este, Choripa, me gusta. Vámonos, vámonos. Dígame que mañana haga la coreografía de Choripa, porque así se llama este hombre, Choripa. Y aquí en vivo le saludo a Ana, el aventurero, el hombre de las tres, cinco, cuatro, cinco, ¿cuántos son? Estamos en vivo, Angelita, míralo. Coméntame, coméntame. Voy a hacer este momento de salir, salud de la gente. Dale, 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 dale. Señor dice, salud para todos los que están en vivo, Chilmar, Chilmar, Chilmar. Tenemos a las chicas más guapas, a las adolescentes más lindas que Proyecto Baila. Así es, Héjate, me pira, que la gente va a preparar Chilmar, salud de Chilmar. Y si no me acuerdes, pasó Mi buracito, ¿cuánto va la gente? ¡Ay, mi voz de la noche que recién ingresa! Atractiva como la reina, frotita Toda la noche, me deje ¡Sémos con nuestra productora! ¡Uy, ya cómo disfruta el baile! ¿Qué pasó conmigo después? Creo que le trago tres pases ¿Puedes que estén en brazos? Oye, déjenme decirle algo Hoy es jueves de TVT Hoy es jueves de que el cuerpo quiere bailar ¡Díganme de no body! ¡Vamos a bailar! ¡Odio! ¡Es claro, por la música que va a estar con la ropa profunda! ¡Tenemos a Anthony también que ayer y ayer cuando porque está enfermerito! ¡Oye, está bailando un poco el permiso! ¡Y ahí seguimos, señores! ¡Seguimos, seguimos disfrutando, chicos! ¡Con la energía al 100%! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Pero si no sigan bailando, deben contarle algo. Hoy podemos caracterización de nada más que nada más. Si no se mueven los básicos, así tenemos que alucinar. Tenemos Luis Miguel, hoy será un programa de locura. Aquí tenemos a Richard, ¿dónde está Richard? ¡Eso! Yo sé que no es normal lo que puede pasar. ¡Venga, Jorge! ¡Eso! ¡Vamos! Yo tengo lo que tu yuca, calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta, disfruta. ¡No te consientas, te has recibido muchos saludos! ¡Saludas, Jorge! ¡Dante el techo en el cielo y te diré lo que quiero! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Venga a ver! ¡Estoy ocupado!